¡Hola Robloxianos! Y bienvenidos a un video más aquí en mi canal, Brittany Vlogs HD. Y en el video de hoy, como ven, no estoy sola y estoy con Mona Lisa Albina, que está divina. Y como ven aquí hay mucha decoración con corales, algas marinas y todo eso. Y como ven al lado izquierdo de la pantalla, pues podemos ver que nos sale para teletransportarnos a la zona de marina. O sea, a la guardería de mascotas donde venden los nuevos huevos de océano. Y nos sale que hay ocho nuevas mascotas de Adopt Me. Y pues bueno, miren. Miren esta decoración que está dentro de la guardería. Yo no me había dado cuenta de esto, pero miren el cielo. Estamos a lo profundo del mar. O sea, acá pueden ver que estamos debajo del mar, como la sionita. Bajo del mar. Ok, miren. Acá hay estrellitas y acá hay algas marinas. Estamos como debajo del mar, como les digo. Y acá están los huevos de océano, que me encanta la verdad su diseño. Y creo que son un poco más... ¿Cómo les digo? Son un poco diferentes a los huevos antiguos que han salido, ya que miren. Las algas como que se sobresalen. O sea, se salen del cascadón del huevo de océano. Y bueno, vamos a comprar uno a ver qué mascota nos sale. Vamos a comprar uno. Cuesta 750 bucks, como todos los huevitos que salen de esta máquina de chicles. Y vamos a comprar uno. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Desapareció! Robloxianos. ¡Ah! No cargaba. Yo pensé que estaba hundido en la tierra. Y como ven, miren, este es el diseño. Y me encanta, la verdad. Está como brincando. No para de brincar. Y se mueve la estrellita de mar que tiene ahí encima. Las algas marinas y todo eso. Me encanta, la verdad. Es uno de mis diseños favoritos de los huevitos. Y bueno, vamos a abrirlo a ver qué nos sale. Y bueno, Robloxianos. Vamos a ver qué nos nace en este huevito. No quiero ver. Voy a retroceder, aunque nos estaban saliendo mascotas comunes, no comunes, raras. No sabía qué esperar. Un delfín. ¡No, Robloxianos! ¿Esperen qué? No era un delfín, era un tiburón. Robloxianos, por fin me salió una mascota legendaria. Después de abrir 25 huevos de océano, por fin me salió una mascota legendaria. El tiburón. Yo pensé por un momento que era el delfín, pero bueno. Vamos a ver qué nos ofrece. Guayo Willard por el tiburón. Que la verdad he tenido que abrir como 25 huevos de océanos. Imagínense cuántos bugs he tenido que gastar ahí. Y bueno, también les cuento que he dado un kitsune, un metalots y una calavana de la bruja por un pulpo. Que también es una mascota legendaria de los huevos de océanos. Y si quieren un video viendo qué ofrecen por el nuevo pulpo, ponganme la bajita en los comentarios. Y apoyen mucho este video. Bueno, ahí me estaba ofreciendo todas sus mascotas repetidas de océano que tenía. Y un sol desierto. Miren, aquí hay una chica que me está diciendo... Oh my God, ¿por qué? Creo que estoy emocionada porque no se puede creer que tenga el tiburón aquí. Esperen, ¿qué? Acabo de decir que es mi fan y habla inglés. Bueno, holi. Saluditos para ti. Y bueno, vamos a ver quién nos ofrece Princes Cadence por este tiburón. A ver, nos ofrece un búho de las nieves. Creo que sería justo este trade. Ya que el búho de las nieves es exclusivo. Y ok, nos lo acepta. Bueno, yo voy a rechazar porque ya tengo muchos búhos de las nieves y el tiburón solo uno. Y quiero ver más ofertas. Así que bueno. Halen nos ofrece un perro robo. Siento que nos pueden ofrecer más cosas que solo un perro robo. Ya que pues el tiburón no mucha gente lo tiene porque acaba de salir hace unas horas. Y es muy difícil conseguirlo. Y nos aumenta una pesosa molida. Creo que nos pueden ofrecer mejores cosas. Así que vamos a rechazar este trade. Bueno, vamos a rechazarlo. Y vamos a seguir viendo más ofertas. De nuevo... Ah, no. Una chica, Rosbella, me acaba de enviar trade. Vamos a ver qué nos ofrece. Un plátano coche. O sea, un banana móvil que es exclusivo de los regalos anteriores. Y un búho de las nieves. No, me lo quitó. Y me puso un gato de las nieves que monta. De las nieves es. Y lo aceptó. Bueno, voy a tener que rechazar. Y vamos a seguir en las ofertas. La misma chica me acaba de enviar trade otra vez. Sí o sí quiere llevarse este tiburón. Ok, nos vuelve a poner el plátano coche. Y esta vez nos pone dos. Dos banana móvils. Ok, no está mal. Bueno, está bastante justo. Pero vamos a seguir viendo más ofertas. O sea, siento que nos pueden ofrecer más cosas. Vamos a... Seguir viendo más ofertas. Tradeo el nuevo... Este es el Baby Shark. El original. El verdadero. Sí, porque miren, es recién nacido. Es todavía un bebé. Es Baby Shark. Pero bueno. Y bueno, ahora vamos a ver qué nos ofrece a Daska. No, una lápida. Una lápida por el tiburón. ¿Ustedes creen que acepte? Yo aceptaría sin dudarlo. La que la lápida vale mucho. No, lo rechazo. No puede ser. Creo que es el policía que está al frente. No puede ser. Manos arriba. Bueno. A ver. Vamos a ver qué nos ofrece el A6Wat. ¿Qué? Cuatro pandas. Aparecieron como Flash. Pero bueno. Cuatro pandas. Uno con poción de montar. Un buey. Un conejo. Y un hatchle. Lo que más... Hachle, diré. Lo que más resalte aquí son los cuatro pandas. Y el último coche, el azulito. La verdad es que los pandas cuestan 200 robots cada uno. Si no me equivoco. Encima uno tiene poción de montar. Y el último coche viene en un pack de mil robots. O sea. Ok. Nos está comprando el tibudón por puros robots. Si ustedes no tienen robots. Pues es el momento de conseguir mascotas con robots. Con este tibudón. Ok. Gigi nos envía a Trade. Y nos ofrece un dinocamión. El Skelet Track. El nuevo que salió hace una semana. Y un Narval. Ok. Vamos a rechazar. Para seguir viendo ofertas. Ok. Vamos a ver quién nos ofrece. Nos ofrece un León Guardián. Ok. El León Guardián cuesta 500 robots. Si no me equivoco. Sí, miren. Bueno. Creo que nos debería agregar más cosas. Ya que el León Guardián nada más lo compras con robots. Y listo. Lo tienes. En cambio que te puedes comprar muchos, 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 muchos web. Y tienes que tener suerte de que te salga. Miren. Adam Pro me ofreció una carroza y calabaza. ¿Vieron eso? Esa carroza y calabaza ya no se puede conseguir. Y me la aceptó. Pero bueno. Yo lo tuve que rechazar. Y seguir con el siguiente trade. Bueno. Vamos a ver qué nos ofrece Fabrice Wu. Nos ofrece un Kitsune. Un perro robo que monta y un murciélago albino. Ok. El Kitsune perro robo se puede comprar con robots. Y el murciélago albino es exclusivo. Pero bueno. Vamos a seguir con la siguiente oferta de Hailey. Marisa. Vamos a ver qué nos ofrecería ella por el tibudón. Ok. Ay. Esperen. De casualidad lo quité. Nos ofrece un Kitsune. Un Metalots. Como vieron en el trade anterior. Nos pueden ofrecer muy buenas. Ok. Ok. Esperen. Nos está aumentando. Esa es su oferta final. No estoy segura. Pero como vieron en el trade anterior. Nos pueden llegar a ofrecer muchas mascotas más. Que estas. Y bueno. Nos sigue aumentando una mariquita. Ok. Está interesante el trade. Pero siento que debería añadir más mascotas. Como que el Metalots no vale mucho por ahora. Y bueno. Vamos a aceptar. A ver si lo llegaría a confirmar. A ver. Vamos a ver. Ok. Bueno. Como les digo. El Kitsune y la mariquita. Se pueden comprar simplemente con robots. Y ya los tenemos. En cambio. El tibudón. Tienes que comprar muchos huevos. Y tener suerte que te salgan. No te lo compras. Y listo. Y los Metalots. Y el Boy Lunar. Pues como que no valen mucho. Eran muy fáciles de conseguir. Y bueno. Ella lo confirmó. Era despedarse. Se pedo. Yo tuve que rechazar. ¿Qué le está pasando a Vivichark? ¿Qué le está pasando? No. No. Es que está sin... No puede ser. Es que no puede sobrevivir en la tierra. Tenemos que llevarlo rápidamente al mar. Gaby. Gaby. ¿Qué tenemos que hacer? Ella dice que ya sabe. Pues vamos. Tenemos que llevarlo al agua para que no se muera. Pobrecito. Ahí está. Es que tiene... Para sobrevivir tiene que estar en el mar. Uf. Listo. Creo que aquí ya con un ratito que esté aquí nadando. Ya se va a sentir mejor. Ay bueno. Me dio un susto. No sé qué le pasaba al tiburón ahí. Pero bueno. Ok. Rainbow Dragon. Miren lo que nos está ofreciendo. Dos mariquitas de oro. Un estegosaurio. Una mantarraya. Un huevo fósil. Un gorrito. Un huevo de diseños. Algo así. Era un huevo de pascua. Y nos está aumentando más juguetitos exclusivos. Un peluche de helado. Un frisbee de panda. Está interesante. No sé qué hacer. Y bueno. La chica me dice que ella no quiere el tiburón. Que quiere el pulpo. Y dice que el pulpo vale un poco menos que el tiburón. Y bueno. Vamos a ver qué nos ofrece pre-8 por el tiburón. Nos había puesto una carroza de los huesos. Pero lo rechazó. Ah. Y ahora nos pone un overcar. Una rana. Bueno. Sí que la rana es más antigua que el tiburón. Pero es. Ah. Pero miren. Está mejorando su oferta. Ahora nos pone un cerberus. Una rana. Y un overcar. Ok. Bueno. Y él lo acepta. Siento que nos pueden ofrecer mejores cosas. Pero no está mal. Está haciendo sus intentos ahí para conseguir el tiburón. Pero bueno. Vamos con el siguiente trade. Vamos a ver qué nos ofrece Moseami45. Por este tiburoncillo. Nos ofrece una vaca FR. Robloxianos. Pongan ahora mismo en los comentarios si vale la pena aceptar una vaca FR por este tiburón. Voy a aceptar a ver si esa chica está decidida y confirma. Pero no sé Robloxianos. Es que. Me costó tanto conseguir el tiburón. Tanto esfuerzo. Ah. Y. Bueno. Sé que la vaca vale más que el tiburón. Y encima tiene pociones. Por eso no estoy segura. Pónganme ustedes ahora mismo abajo en los comentarios si tengo que aceptar o rechazar. Ella lo ha confirmado. No sé. Es que quiero seguir viendo ofertas para que ustedes vean pues. Para. Para que ustedes vean lo que ofrecen. Para que traigan su tiburón. Pero. No sé. No sé. Robloxianos. Quiero seguir viendo ofertas. Ah. Es que. Me siento tentada a aceptar. Pero no estoy segura. Esa chica ya lo ha confirmado. Le estoy diciendo que si se puede esperar a que termine el video. Pero no sé. Ah. Y encima me rechazó. Me demoré tanto en confirmar que me lo rechazó. Y si nos ofrece una mariquita de oro. Que no está mal. Pero yo quería mi vaquita. Ay. Bueno. Ay. Bueno. Robloxianos. Espere. Robloxianos. Les voy a contar. Me acabo de encontrar una persona que decía que tradiaba vaquita FR por el tiburón o por el pulpo. Y lo acabo de tradiar. Sí. Ah. Qué bueno que encontré otra persona que tradiaba la vaquita FR. Porque yo en realidad sí la quería. Y bueno. Al final la logré conseguir. La logré tradiar. Y estoy muy feliz. Salí ganando en este trade. La verdad. Por mucho. Ya que el tiburón. Pues lo voy a poder conseguir durante seis meses. Y la vaquita ya no se puede. Y bueno. Robloxianos. La verdad. Las ofertas por el tiburón me han sorprendido muchísimo. Y más el último trade. Que me dieron una vaca FR por solo un tiburón. Que pues lo puedo conseguir tranquilamente en estos seis meses que va a estar el huevo. O quién sabe si más. Y también pues. Estoy sorprendida porque me lo ofrecieron dos veces. Dos chicas. Y lo confirmaron. O sea. Si ustedes se apresuran a conseguir el tiburón. Pueden tradiarlo por mascotas increíbles. Como esa vaca. Ya que vale muchísimo. Y es exclusiva con pociones. Pero bueno. También como les digo. El momento de tradiar una mascota. O un objeto. Es cuando recién ha salido el mismo día. Y está de tendencia. Y no muchos lo tienen. No muchos lo tienen. Porque. Pues recién acaba de salir. ¿No? Y también les quería decir algo. Antes de terminar este video. Y es que estamos por llegar a los mil robloxianos. Y estoy muy contenta y feliz. Ay. ¿Qué pasó? Ay hola. Estoy atrás. Yo estoy controlando a Mona Lisa. ¿Qué acaba de pasar? Se huyó el juego. Se huyó el juego. No sé si ustedes viéndolo en eso. Es un poco raro. Pero bueno. Siguiendo con el tema que les estaba hablando. Que. Estoy por llegar a los mil suscriptores. Y pues la verdad. Estoy muy emocionada. Y feliz. Y por eso voy a hacer dos especiales. Uno. Que es sorpresa. Y como es sorpresa. No se los puedo decir. Y otro. Que puede ser que haga un en vivo. Un directo. Por el especial de mil suscriptores. Y todo depende de ustedes. ¿Y por qué depende todo de ustedes? Porque si veo que muchos robloxianos. Están de acuerdo. Y quieren que haga un en vivo. Pues tienen que dejármelo en los comentarios. Para hacérmelo saber. Y también pónganme. ¿Qué juegos les gustaría. Que hagamos en el directo. ¿No? Y bueno. Si veo que muchos robloxianos. O sea muchos de ustedes. Están de acuerdo. Y pues me ponen abajito. En los comentarios. Pues estaré haciendo un directo. Por el especial de mil robloxianos. Y bueno. Ahora sí. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Ah y también pueden compartir el canal. Con sus amigos y familias. Para llegar a la meta. Aún más rápido.